Bien, estamos acá arrancando la Semana Provincial de la Ciencia desde la Tierra en el Espacio, en el Observatorio Astronómico del Parque del Conocimiento. Y bueno, hoy vamos a tener una charla que se llama Ciencia para qué, donde vamos a explorar un poquito nuestra relación como humanidad con la ciencia justamente y cómo esta relación nos puede llevar a distintos destinos. Nosotros hicimos un taller con personas a partir de 5 años. La idea era poder reconocer semillas y plantas nativas. Luego tuvimos un espacio un poco de actuación buena, donde los chicos del área de investigación y desarrollo trajeron los óculos y ellos eran viajeros del futuro. Y creemos que la experiencia fue muy buena. Una vez finalizadas estas dos actividades es que vamos a poder subir arriba a la cúpula del observatorio, donde vamos a ver a través de nuestro telescopio a nuestro satélite natural la Luna y a Saturno. Vi la Luna que está muy arriba en un telescopio. Encima la parte de acá estaba amarilla y la otra parte estaba negra. Hicimos una plastilina como de papel para poner unas semillitas para que crezcan plantas. Y para que se crezcan hay que darle agua y sol. Vi la Luna y vi las estrellas. Y la verdad es una experiencia hermosa, por ahí justamente como hablábamos con algunos padres de ahí, esta experiencia justamente de que los chicos puedan darse cuenta que ellos tienen el futuro en sus manos, del cuidado de nuestro planeta. Les trajimos a los chicos, mis chicos son de Oberá, vinieron a visitarme, entonces les traje porque hace rato que quieren venir. Mi netito de 5 años es apasionado de todo lo que es el sistema planetario, entonces hoy me tocó traerlas. Yo por lo menos no tuve la oportunidad antes. Sí que cuando era adolescente me encantaba todo, pero por ahí no teníamos el acceso y estuvo re bueno, vimos la Luna. Y la actividad de ver el planeta, de ver la Luna, fue increíble. Realmente una experiencia muy, muy linda, que todos deberían ver, muy emocionada. Muy lindo, la verdad fue una experiencia muy linda, vimos la Luna, ellos nos la conocían. La primera vez que venimos. ¡Gracias!